Mostrando una gestión que en la realidad no existe, o anunciando una gestión que en la realidad no existe, poniendo como ejemplo el hospital, que sabemos que se hace un esfuerzo para que el hospital, sobre todo el esfuerzo que hacen el personal del hospital para que el hospital brinde un buen servicio, pero desde el municipio, desde la gestión municipal, no se han tomado las medidas para que este nosocomio, este hospital tenga un servicio de calidad, ¿no es cierto? Sabemos que se ha hecho un hospital regional, que vienen a atenderse personas de partidos vecinos, pero bueno, es un hospital público y hay que dar esa respuesta. Después con respecto a temas concretos, digo, se anunciaron obras públicas grandes y no se plantea nada, absolutamente nada, por ejemplo, el tema de bacheo, que es algo tan simple, pero que perjudica tanto a la gente. Hoy tenemos en las principales arterias de Luján, tanto en la calle San Martín como en la calle Mitre, pozos desde hace meses, y que son las calles de ingreso y egreso a nuestra ciudad, que tendrían que estar por lo menos en óptimas condiciones. Entonces, si tenemos las principales vías de ingreso y acceso, en pésimas condiciones, vamos a imaginarnos cómo están los barrios, ¿no es cierto? En pésimas condiciones hay un abandono generalizado. Bueno, sí, ya desde el año pasado presenté un proyecto de comunicación solicitando información sobre la contratación de una empresa que es Genevauti, Construcciones de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tenía que llevar adelante el control de ejecución de la obra de la calle Berchet. Es una obra también que viene del gobierno provincial, ¿no es cierto? Los fondos son del gobierno provincial. Bueno, se contrató una empresa en un procedimiento que por lo menos es un poco sospechoso, ya que solamente se notificó para que se presente el pliego a una empresa que es Genevauti, y en el expediente no figura ninguna otra empresa, aunque el Secretario de Obras Públicas dice que sí se ha convocado, formalmente no existe. Se contrató esta empresa para que realice el control de la obra, y hoy, cuando recién se empezó a ejecutar la obra y se hizo un tramo, ya hay grietas en el asfalto que se realizó, es decir, un asfalto que todavía no ha soportado el peso de camiones, de colectivos o de autos, no está ni siquiera habilitado al tránsito y ya tiene grietas. Realmente nos genera una preocupación muy grande por la irregularidad, en primer lugar, de la contratación de esta consultora. En segundo lugar, por la utilización de los recursos públicos. Se están utilizando recursos públicos, recursos de todos, para hacer esta obra pública, y la realidad es que la hacen en pésimas condiciones. Ni quiero pensar lo que va a hacer esa arteria cuando empiecen a transitar los vehículos, porque obviamente se pensaba a la Avenida Berchet como un ingreso fundamental y principal, sobre todo a la zona turística, ya que el acceso oeste a la Basílica es un acceso directo. Así que presenté un nuevo proyecto de comunicación pidiendo información de cuáles han sido las tareas que realizó esta consultora para ver si se llevaron adelante los controles necesarios. Obviamente a la vista está que no se han realizado, sino no puede existir una grieta en una obra nueva.